¿Qué es la gran recepción que hemos tenido? En la comunidad de Maulina estos 20 años. Este reconocimiento de vinculación con el medio que hemos recibido como Colbún S.A. nos llena de orgullo y de alegría. También nos esfuerza a tratar de hacer nuestro trabajo de mejor manera. Estamos muy contentos porque este reconocimiento no es solo mío, sino que es de todo el equipo que trabaja incansablemente en Colbún, en la comuna de Colbún. Y de todo el equipo que elabora desde asuntos públicos. Fue una bonita sensación cuando llegó la invitación. El premio a cerca de 7 años de trabajo arduo en el laboratorio. Hemos logrado avances significativos en distintos ámbitos en nuestra investigación. Y este año viene a coronar este reconocimiento. Estamos muy contentos. La verdad que recibimos este reconocimiento en nombre del Teatro Región del Maule, de su equipo de trabajo, su directorio y generalmente de toda la comunidad. Es importante reconocernos, reconocer el trabajo de los otros. Y sobre todo que la universidad ha hecho un esfuerzo grande en vincularse con todos los ayuntamientos, con todos los tipos de organizaciones. Y ha hecho un trabajo muy delicado en Cultura y en Arte. Cuando recibí la invitación, acepté al tiro participar. Ahora estoy en proceso de entrenamiento y me vine solamente por esto. Estoy muy feliz, como decía, de que acá en el Maule se reconozcan a los deportistas paralímpicos, que muy pocas veces lo hacen y que lo haga la universidad. Es muy lindo. Y me llena orgullo, encima, en la categoría en la cual me eligieron, que es emprendimiento. Prefiero al Maule nacer justamente como una iniciativa para apoyarnos entre los maulinos, para generar conciencia. Y ya tres años que llevamos con la campaña, yo creo que somos ya un poquitito más regionalistas. Así que agradecer a la universidad, estas instancias nos hacen muy bien. Nos ponen también un tremendo desafío de seguir creciendo y apoyando a nuestra región del Maule. Es bonito recibir estos galardones, estos obsequios que uno guarda como recuerdo y que valoran lo que uno hace en realidad en el deporte. Este deporte adaptado igual no es fácil de hacer. Partimos de muy poco con Marcelo, así que darle la gracia a toda la gente que nos ha apoyado acá en Linares y en la región del Maule para poder seguir con este deporte, porque sin el apoyo de las personas como deportistas se hace muy difícil. Me siento muy agradecida de este reconocimiento porque en realidad me motiva a seguir trabajando en este ámbito, en esta forma de poder trabajar, de bajar a mis estudiantes todo lo que nosotros hacemos en la investigación, con inteligencia artificial, a que ellos vean lo que es, cómo se debería trabajar con eso. Por lo tanto, esto me enorgullece mucho y además me motiva a seguir perfeccionándome y trabajando en esta área. La verdad que es un trabajo poco reconocido, el trabajo gremial, y el hecho de que hayamos trabajado con ustedes permanentemente, en la figura de nuestro presidente, nos pone muy contentos y nos compromete a seguir trabajando con ustedes. Tiene un potencial de desarrollo a través de las facultades que tienen que ver con lo que nosotros hacemos habitualmente, a través del apoyo a los empresarios, cierto, de estudios y otros indicadores que ustedes hagan como universidad, que son muy relevantes para nuestra casera gremial. Cada uno de los galardonados impacta en distintas áreas, y en esa área nosotros también trabajamos en vinculación con el medio, lo que nos permite, por supuesto, de esta iniciativa sacar muchos proyectos que van a ir en beneficio de los habitantes de la región del Maui.